¿Estás pensando en replantear la presencia web de tu pequeña, mediana o gran empresa? Es un buen momento para fijar un nuevo comienzo y hacer las cosas bien. Ten mucho cuidado en no cometer los cinco errores que te mostraremos en este vídeo. ¡Vamos a verlo! Ahora sí, vamos a enumerar cinco errores que tienes que evitar. No tener un sitio web diseñado profesionalmente. Si tu web no se ve profesional o confiable, los visitantes no se van a quedar y no van a convertirse en contactos útiles o ventas. Poner el sitio web en línea y no hacerle más nada. Internet está muy competitiva. Si quieres resultados, tienes que promover tu sitio en los buscadores y las redes sociales. Y para eso no hay nada mejor que agregar contenidos periódicamente. Prepara un calendario de publicaciones futuras y trata de cumplirlo. Agregar información actualizada en tu nuevo sitio es fundamental en los tiempos que corren. Tratar de ahorrar dinero eligiendo el presupuesto más barato. Un mal proveedor quizás no tenga en cuenta los detalles para hacer un mejor posicionamiento. En nuestro sitio te iremos indicando a qué cosas estar atento. No tener un llamado a la acción a primera vista. Si quieres vender algo o hacer que se suscriban, tienes que poner el aviso al principio. Que se vea cuando la página carga y no que el usuario tenga que bajar con su navegador. No hacer un seguimiento de las conversiones. Ver datos en Google Analytics u otra plataforma es importante, pero es sólo una parte. Tienes que preparar objetivos de conversión a seguir. Y esto fue sólo el comienzo. En sucesivas entregas en nuestro sitio web iremos desarrollando mucho más este tema de las empresas y el aprovechamiento de internet agregando contenidos cada semana con importantes consejos a tener en cuenta de cosas para hacer como para no hacer. Así tu pequeña, mediana o gran empresa aprovecha al máximo este apasionante mundo en línea. Si te gustó este vídeo no dejes de suscribirte a nuestro canal en YouTube y darle me gusta a nuestra página en Facebook. Y para ver más vídeos no dejes de visitar nuestro sitio web. Nos vemos. Gracias por ver el video.